En los últimos años, la economía cubana ha importado recursos por encima de las posibilidades de pago y a esa tendencia se debe poner freno, aprovechando mejor las potencialidades de producir en el propio país muchos de los renglones que hoy se compran en el exterior. Los diputados al Parlamento analizaron hoy este tema en la Comisión de Asuntos Económicos con la presencia del titular de Economía, Alejandro Gil. Hay que tener una mirada, que es lo que estamos llamando nosotros. Positiva, de cara, o sea, ver lo bueno que tenemos en la industria, no compararlo pelo a pelo con el producto importado que tiene un desarrollo tecnológico superior al nuestro, pero para que nuestra industria se desarrolle, tenemos que producir. Entonces, si la tenemos para ahí, seguimos importando, la brecha entre la calidad del producto nacional y el producto importado será cada vez mayor. Hasta el mes de mayo, el país logró con producciones propias sustituir importaciones por valor de más de 40 millones de pesos, pero las metas para el año 2020 serán necesariamente mayores. Porque, como ha dicho el presidente también, la implementalidad importadora nos afecta la creatividad y nos acomoda, y no nos empuja a buscar soluciones. Si la alternativa entre un problema es la importación, esa es la que más fácil está entonces en la mente nuestra, y esa es la que vamos a buscar a lo inmediato. Bueno, no hay tal cosa, hay que importarlo. Si no hay un déficit, y no va a haber un déficit. Las nuevas medidas que se aplican en el sector empresarial se espera contribuyan a que el plan de la economía del próximo año se base más en las potencialidades productivas del país y menos en las importaciones. La inteligencia colectiva de los trabajadores así lo debe garantizar. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!